Muy buenos días a todos, realmente son un gran gusto Y Aldo, la Fundación Activa y la UASH Muchas gracias también a ellos Y bien, empezamos con este gran evento Eso es, échale polvos mágicos para que todos trabajen mejor A ver, eso es, a ver, tocando la cabeza Ahora, tóquense mutuamente y váyanle tocando los codos, las axilas Y háganle cosquillitas por ahí Lo quiere más, eh, a ver, o sea, ¿quién quiere más a su hijo? El que lo levante más es porque lo quiere más ¡Levántenlo! ¡Levanten a sus papás! Vamos a darle un aplauso a los papás y a los maestros, qué bárbaros A su hijo es que lo quiere más Y el que quiera un amigo o una amiga, denle un abrazo Papá, mamá, se acuestan en la talla Eso es, eso es Bien, en eso no se olviden del... ¡Apapache!